¡Suscríbete! El Gamertag de la persona pues de la cual queremos descargar los archivos compartidos En este caso yo voy a usar a alguien ya muy conocido De hecho ya he jugado varios de sus mapas Que se llama Sneak Killer Verga, Killer va con doble L Killer espacio 7 De él voy a hacer showcase de sus mapas Y si ustedes tienen mapas mándenme mensaje Voy a hacer showcase de cualquier mapa Que esté chido obviamente, ¿no? Vamos a ver este, agregar amigo Y como amigo Si quieren agregar con favorito, agréguenlo, no importa Ya le dan, enviar Listo, ahora que ya tenemos esto Podemos entrar a Halo 5 Voy a esperar a que cargue y voy a seguir Explicando esto porque en sí el comentario Ahora sí es en vivo, no como videos anteriores Así que vamos a esperar Ok, ya estamos de regreso, ya cargo Y bueno, como les decía, deben de tener Forzosamente agregado de amigo a la persona A quien le van a descargar los mapas de Forge Pueden tenerme agregado a mí Y ahorita les explico cómo va a estar la situación Entonces vamos a darle Entramos aquí Esperemos a que nos dé el mensaje del día Que es muy estorboso Que no sé por qué me siguen dando esto Ah, por cierto, esperen Cómo voy a empezar a romper este Los mapas de la comunidad que se suben Entonces, bueno, vámonos aquí Vamos a ir a Forge o partida personalizada Depende de qué quieran jugar Y entonces aquí vamos a elegir como amigos Esto lo podemos hacer antes O sea, vamos a entrar a la pestaña de amigos Oprimimos el RB, creo que es Y vamos a buscar a Sneak Healer Por ejemplo, aquí me sigo moviendo Ya pasé la S Sneak Healer 7 Aquí está Vamos a dar y podemos pasar por todo esto Hasta las variantes de mapa Y variantes de modo de juego Estos son sus archivos compartidos Simplemente vamos a entrar aquí Vamos a ver Estos son sus marcadores Lo que él marca va a aparecer aquí Si nosotros no vemos el mapa Que queremos en los marcadores Porque a veces no va a estar Este, casi siempre en archivos Va a estar, a menos que lo borre Esto es todo lo que él haya subido Entonces vamos a ver Qué podemos descargar Lacer, Master Warhawk Driver Alpine No sé, no se me ocurre qué descargar Así que vamos a descargar Master Mungus Driver, ok Ahora para descargarlo Le vamos a dar Este, al stick izquierdo Donde vemos que puede decir Ahí añadir a marcador Bueno, ahí le picamos Va a salir guardando Y se va a decir Pues que se guardó correctamente Y ahora para variantes de modo de juego Por lo general Muchos mapas de Forge O que son este Partidas personal Este, sí Juegos personalizados Tienes que usarlo con una partida especial Para ese mapa A eso me refiero Entonces vamos a ver Si tiene algo de Mungus Master Driver Este, no Pero como pueden ver aquí Dice datos de qué Y aquí te dice Para qué se juega, ¿no? Para el Master Pyramid Get down to the peak Control, no Ok, sí que vamos a Descargar Driver Porque, a la madre Así no se hace Se da aquí Y se guarda Ojo Ahorita yo le di a Si le dan a Se salen Simplemente le tienen que dar Guardar Y ya está Vamos a ver De regreso aquí Master Mungus Driver No dice con qué partida Se ha de jugar Pero supongo que es con Driver Ya que aquí hay un Master Mungus Driver 2 Y hay una partida Que se llama Driver 2 Estos son simples suposiciones ¿No? Entonces, bueno Ustedes si me tienen agregado Amigo Pueden entrar a mis marcadores Y ustedes podrán ver Todos estos mapas Que yo vaya haciendo En mis propios marcadores Solo que yo no recomiendo eso Porque puedo llegarlos a borrar Entonces ahora sí Vamos a darle mapa Marcadores Y podemos ver Que de por sí Ya tengo aquí Varios descargados Este Halo Ninja Warrior Y todo eso Entonces vamos a darle Master Mungus Driver Y modo pues Ya está elegido Pero aún así Driver Nosotros sin necesidad De tenerlo en marcadores Podemos elegirlo Como pueden ver Yo lo había elegido hace rato Y se guardó Entonces no es necesario Tenerlo en marcadores Solo es este Para tener acceso rápido Ahí háganlo Como ustedes deseen No le vamos a dar nada Y como pueden ver Ya podemos iniciar la partida ¿Ok? Es muy sencillo A comparación de Halo de Master Chief Collection Entonces banda Espero que les haya gustado Recuerden Ya voy a regresar Ahora sí En esta vez de febrero Voy a estar haciendo Varias cosas Tengo muchas cosas planeadas Y bueno Nos vemos en la próxima Y bueno El ruidito de siempre Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!